¿Qué pasa? Ah, ya te quería retirar. Yo iba a decir 250 y jugamos con 47. Yo creo que lo podemos retirar con 20-20-20 y ya está. No es fácil, eh. Yo me retiraría como el 20.000. Muy feliz. Muy contento. Pero, o sea, ¿ustedes tienen los ganadores? Eh, charla, charla, charla. Vamos a los penaltis. El pamparazo ya ocurrió. No es más de 20, 20, 80. Pero estás medio cagón. Y quedan 17.000 para tirar. Sí. Pero ¿quiénes van a cobrar los penaltis? Lo que van a hablar son los penaltis. Acá vamos al mata o ganar. Ya ganamos. Yo voy con la del Kun. Y yo tiraría 5.000 al de versus. 5.000 y 5.000. O sea, 3 de versus son 15.000. O sea, pero cortar el esteema así de rápido no va a ser un rato más. O sea, hacerlo fugaz. A todo o nada. Ajá. Porque si no se puede, se puede trabajarlo un poco más. O sea, ganamos 20.000 o no ganamos nada. No, los 20.000 ya los tenemos en nuestra mochila. Eso está asegurado. ¿Con esos 20.000 ya qué voy a hacer? Paco, la cuota no me va a vender esto. Yo todavía tengo una deuda en Plamingo hace rato, bro. Los servicios, bro. ¿Cómo así? ¿Los servicios qué? Vea eso, bro. Ve. Me tocó pegarme de la luz del vecino. Vea. Eso es todo. Eso es todo, pa. Ese contrabando que tenemos al lado de la casa. O sea, la alumina es con un cable. Yo me robo el cable de la luz. Eso, eso, eso. ¿Cómo tiras de 3.000? Bueno, 2.500. Eso está bien. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Para qué vamos a arriesgar antes? Yo esos 20.000 en la mochila no los voy a sacar jamás. No, no, gente. ¿Qué dicen ustedes, gente? A ver, ¿qué opinan? Yo creo que... A ver, estamos acá. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que estamos... Ya ganamos. La verdad, la verdad. Yo me gustaría con los 20.000. No, yo lo que dije es... Ya 97.000 arriba. ¿Ganaron 97.000? Dólares, sí. ¿Entre los cuatro? Entre los cuatro. ¿Qué son? Yo decía 20, 20, 20, 20, 20. Y tiramos 15.000 para olvidar. Pero ya lo repartimos 20.000 a dos. Pero si tiramos 15.000 pierden... No importa, perdemos 15.000. No, no. ¿Por qué noción de perder? Nosotros tenemos 20.000 asegurados cada uno. Y asegurándonos los 20.000, tenemos adicionales más o menos 4.000 cada uno para seguir apostando, pero más suave. Claro, claro. Pasamos de... No, no, no es que perdemos. Ya ganamos. Ya ganamos. No, o sea, si lo vuelven a hacer. Sí, pero volvemos a estirar eso. Sí, y podemos seguir ganando. Claro, por ahí sale y seguimos ganando, exacto. Pero para mí, yo sinceramente, por el show... No tuve éxito las minas. Yo soy el bucador tímido. Yo lo que usé es que... No tuve ganas y no voy a muerte con ustedes. No tuve éxito las minas. Yo... No, yo... No, yo sé, por a mí platica. Yo poné esas deugas que tengo en el banco pa... Yo, si quieren, puedo traer otra opción. Porque estamos en el vestuario todavía. Sí. Vamos a hacer un juego y tenemos que analizar todas las estrategias. Mirá que tenemos 15 minutos para hablar. Porque el de Canadá se quejó con Argentina que tardamos media hora. Tranquilo. Yo lo hago en 30 segundos. Yo lo hago en 30 segundos. La otra opción que tenemos, que no es mala tampoco, es ofrecerle un show un poquito más extenso a la gente porque viene saliendo bien. Espera, yo te pongo la cinta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 17.500 cada uno nos aseguramos. El capi, el capi. El capi, el capi. El capi, el capi. ¡Epa! 17.000 dólares cada uno nos aseguramos y ya estamos arriba. 17.000 dólares nos aseguramos y todo lo demás lo jugamos un poco más fuerte para meter un poco más de show por la gente. ¿Pero qué? Ya aseguramos 17.000 dólares. Pero ya aseguramos 17.000 más lo que teníamos. Haceme la conversión de 17.000 dólares en pesos colombianos a ver si me alcanza. Yo, 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 yo voy. 4, 4 por 7, ta, 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 ta. 50 y pico. 55.000. Yo soy como con esos 50 palos. 50.000. 53 millones. Eso. Vamos a hacerla de Coscu, vamos a hacerla real. Sí, 50. Y lo disfrutamos. Y lo disfrutamos. Y jugamos fuerte. 50 millones sería en Colombia. 17.000 dólares nos aseguramos ya. ¿Cómo se llama la moneda en Colombia? Pesos. Pesos. ¿Qué se va a poner la cinta allá? Por lo que llegó el capo Coscu, estamos bien. ¿Cuánto es en Argentina en pesos? ¿En pesos? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pensé muy rápido. 68 millones. Pagas la cuota. Te alcanza para la cuota. Yo soy atrasado en la cabal. ¿Cómo se lo pago? Papi, con eso nos vamos a remelos. Vamos a hacer los melos. ¿17.500 a cada uno se nos duele? ¿Ahora? ¿La licitación de mi 500? ¿Sí? ¿Por? ¿Cuánto está en Argentina? ¿100 para esta? ¿1.400? Papi, veamos. 1.300 y ya. 1.200 parecido. ¿En serio? Sí. Cuando yo fui, era 19. 19. 19. El dólar. ¿Pero cuándo fuiste? Hace 40 años. ¿4 años? ¿5 años? ¿1.200? ¿1.200? ¿1.200? Uy, par. Estamos en la niebla. 21 millones. Bueno, para mí está bien. Bueno, pero pará. Y los pesos colombianos son 68 millones. Pero, pero, pero... Pero, chicos, ustedes tienen que entender que no solo es lo que ganamos, es lo que no perdimos. Porque nosotros pusimos 50 y retiramos nuestros 50. Haced la cuenta. 50. Déjeme señor con tu espíritu. No, no, no. 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 Bueno, a ver, pará. Pará. En total te llevas, en total, vos y vos. En total se llevan 268 millones. O sea, contando lo que... No, pero no me pongan a ver de ilusión, eh. No, no, no. Báilalo, báilalo. ¿Cuál es el paso fino? El paso fino. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pero espere, todavía le hemos ganado. Lo que la gente piensa, papi, que es que ganar plata si no es fácil, para eso es cuando usted es la pampara, bro. La pampara, bro. Eso fue muchos años de experiencia para poder ganar dinero. Ey, espere, 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 espere. No va a catalogar aquí a otro que usted vino, porque usted dijo que si nosotros la rompíamos, quedamos estrella. Uy. Dale la bendición. ¿La bendición? Te tengo mucho más estrella. Ay, ay, ay. Dale, Kun. Ay, esperá. Uy. ¿Cómo crees que pase a estrella tan rápido? Ey, bueno, rey. Yo dije que es de uno y me tomas queda. Escuchame una cosa. Se tiene que arrodillar entre el rey. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo soy el sacerdote. Yo soy el sacerdote. Yo puedo agachar cabellas, pero no me arrodillo. Escuchen, escuchen. Nosotros somos una familia. Ok. Y nuestro padre del día de hoy es la estrella mayor. A la estrella mayor nosotros le damos nuestro respeto. No lo va a hacer menos hombre y perder su honor arrodillarse ante la estrella para recibir la bendición y convertirse en estrella también. Todavía no soy estrella. Ese verbo es agarro. Ese verbo es agarro. Ese verbo es agarro. Todavía no soy estrella. Ese verbo es agarro. Ese verbo es agarro. Yo le hago a Shivea. Una sola rodilla. Una rodilla. Una rodilla. Todavía no merezco ser estrella. Lo voy a convertir. No, no. Yo puedo hacer la reverencia. Yo le puedo hacer eso. No, eso lo puede pasar. Esa es la reverencia. Pero no me arrodillo ni una rodilla, ni dos rodillas, ni una rodilla. Pero una pregunta. ¿Por qué está tan mal visto en Colombia? No, no sé. Uno se arrodilla solo vea. Adiós. Ah, ok. En Argentina no es así, perdón. No. Se se arrodilla solo a Jesús. Ok, la reverencia. La reverencia y le hago así. Cero Dios me lo bendiga. Dios bendiga las tuercas. Vale, escuro. Te voy a cambiar la espada. Toma. La espada. ¡Ya somos estrellas! Ah, yo te digo. Yo tengo. Decile. No. Decile. Decile. No. Decile. Expecto Patronum. Expecto. Patronum. Expecto Patronum. Pampara somos nosotros. Pero ustedes ya somos Pampara y Estrella. No es lo mismo. Hoy ustedes son estrellas. Ay Dios. A ver. Primero Westcull. Primero Westcull. Expecto Patronum. Va, va, va. Bueno. Hoy. Westcull. En el día de hoy. A ver si no es Westcull. Pampara. Westcull. Westcull. Tiene poder. Westcull. Un hombre Westcull. Westcull. Me lo hiciera posa. Me lo hiciera posa. Pero a vos te gustaba. La gorra. La gorra porque. No. No. Sos cool. Westcull. 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 No Westcull. Dime Westcull. Westcull. Te has convertido en una estrella. Siiii. Expecto Patron. Ay. 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 Sé lo intentamos. Make a mí. Qué rico. El dolor. de la conversión. Pasé. Qué rico. Se vibradora. No desconecló. En el día de hoy. De estrellita. Pasaste a ser. Una gran estrella. Pachito. Spector Patron. Ay. Ay. Amalia. Labora, ¡Tres parazones, una, pampalo! No, 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 no. Ey, no buchas huya, huevón. Ya. ¿Cómo así con el Conjugamos en la P2 y 2? Ay, papi, parte en la Master. No, no me vayan a decir a mí que me ponen a la tecnología. ellos iba a abrirme. Ey, Listo, somos estrellas, senta como una estrella. Somos estrellas. Ahora sí me puedo sentar como una estrella, pa. Téngalo ahí, ve. Cógelo ahí, pon mesa. No, chica, le has hecho tan net. ¡Eh! 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 ¡Perdón! ¡Cógeme esa, a ver! ¿Yo veo? ¿Quieres que me comiera una estrella así? Sí, sí, sí. A mí me vamos a arrancar la cabeza, ¿no? ¡Kosku! Sí, bueno. ¡Kosku, para convertirse en estrella le tienes que dar un guanabanazo bien rico! Sí, porque hoy... Esa estrella que voló... ¡Kosku! En el día de hoy... De esa estrella que se fue... ¡Volvió! 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 ¡Resurgiste! Así que te bendijo, ¿ok? ¡Spectru Patronum! ¡Pum! ¡Ay! ¡No, pero le dio con rabia! ¡No, pero le dio con rabia! ¡No, pero le dio con rabia! ¡No, marica, le dio con rabia! ¡Eh!